La Policía de Altagracia Hace falta ética Que creo que es lo que hoy nos falta Y dos años, tuve como dos o tres años Acompañando ahí Dejé porque Carlos Paz es grande también Te voy a hacer una pregunta que se la hago A políticos, a periodistas, a deportistas Y además De malo que es este presentador De ausencia de capacidad En poco tiempo ¿Cómo se sale de esta situación en la que vivimos En la Argentina, padre? ¿Cómo empezamos a reconstruir la patria? Yo creo que necesitamos La patria necesita de todos Es una cosa que por ahí la escuchamos Pero fíjate, esto que se ha planteado En el Congreso últimamente La ley, tanto en diputados como en senadores Nunca dice esto Siempre dice, le vamos a sacar Vamos a poner impuestos Vamos a aumentar a los que trabajan O a los que más tienen Nunca dice, vamos a esforzarnos Vamos a trabajar, vamos a generar Que la cultura del esfuerzo El trabajo que se nos ha ausentado Este presente Yo creo que cuando Podamos Cuando tengamos dirigentes Que puedan mirar la realidad Lo que de verdad pasa Vamos a ir encontrando puertas De salida Estamos cansados de acuerdo Estamos cansados de discursos De relatos Yo creo que es un momento Donde hasta la iglesia Necesitamos decir Che, para transformar algo O para cambiar algo Necesitamos esfuerzos Y eso hay que ponerlos todos Y todavía no lo escuchamos En ningún lado Siempre estamos como alentando Cómo le saco el que trabaja Cómo le saco el que tiene algo Cómo Y eso no hace de un pueblo Una nación Por eso creo que necesitamos De una dirigencia Quizás que se renueve Nos vendría muy bueno Una renovación Estamos dirigentes Que estén más cercanos Al pueblo Como el Francisco Le gusta decir al Papa Pastores con olor a oveja Necesitamos Más dirigentes Con olor a oveja A pueblo A la vida A la esfuerzo Para que ahí Lo puedan legislar también Y buscar salidas Que nos ayuden A ser una nación Donde la verdad Y la justicia Es una realidad Donde el bien común Es una búsqueda Si no terminamos Siempre lo mismo Fíjate que la democracia Tanto que ansiamos Y deseamos Y yo la defiendo Creo que vos también Pero fíjate que la democracia Nos viene haciendo Que ya hay 40% de pobres Y nunca se le puede dar Una respuesta Que transforme La pobreza en nuestra patria Tanto la pobreza Cultural La pobreza en lo que es La educación La pobreza en lo que dignifica En el pan digno En la mesa Así que creo que Necesitamos una dirigencia Que no sea tan mediocre Que no negocie Sino que de verdad Se ponga de lo mejor Y nos invite a todos A que demos algo La gran audiencia La gran audiencia de Punilla Nos mira Padre Y nos gustaría que nos dejes Una bendición Ahí estamos Muy bien que esta noche Que el niño de Belén El recuerdo de su venida La presencia El Dios entre nosotros Nos llene de esa bendición Que nos ponga luz En el corazón Para que Podamos salir De nuestras cegueras Y ver a los otros Ver a los demás Y que eso nos anime Como bendición A ser protagonista Con los otros Del bien De la verdad De la caridad De una justicia Donde nos permita A la vida celebrarla No arrastrarla No atropellarla A los demás Sino de verdad Celebrarla Por eso que el niño de Belén Derrama la bendición Sobre ustedes Y sobre toda la familia En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gracias Padre Feliz Navidad Muchas gracias a ustedes Y gracias por la paciencia En nombre de todo Nuestro querido canal de televisión Una feliz Navidad para todos Gracias Gracias por ver el video